La sesión quinta del Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Lucy Janet Bermúdez Bermúdez y mediante auto de fecha 2 de abril de 2020, decretó la suspensión provisional de los efectos del acto declaratorio de elección de la señora Darlene Francisca Guevara Gómez, en calidad de rectora de la Universidad Popular del Cesar, periodo 2019-2023, contenido en el acuerdo 036 del 16 de diciembre del 2019, proferido por el Consejo Superior Universitario. En la misma providencia, el acto tribunal decidió admitir la demanda de nulidad electoral promovida por la señora Nubia Estela Corredor Salcedo, en nombre propio abogada de profesión e invocando su calidad de docente de la UPC, contra acto que declaró la elección de la señora Darlene Francisca Guevara Gómez. Adicionalmente, el Consejo de Estado dispuso notificar personalmente a la actual rectora y le concedió un plazo de 15 días para contestar la demanda. Con esta decisión se genera un vacío de poder en el alma mater al quedar acéfala temporalmente, el cual debe ser llenado mediante la figura del encargo, de acuerdo con los estatutos de la universidad, competencia que le corresponde al Consejo Superior Universitario. El nuevo rector encargado deberá ejercer el cargo hasta cuando el Consejo de Estado defina la demanda de fondo a la demanda interpuesta. ¿Dos mil por un domicilio? Llega Valledupar, domicilios Vallenato. Domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valledupar. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato.